Elizabeth Salas, sugerente de Servicios Artísticos de la Sucursal de Centros Culturales de Artex, La Habana. Artex, nuestra empresa de promociones artísticas y literarias, ha diseñado una jornada por la cultura cubana donde reconoce el trabajo de artistas, como por ejemplo el Tortéis, en la Casa de 18, el próximo día 20, entre las 4 y las 8 de la tarde. Tendremos también un reconocimiento a Payaso Rollo, que cumple 40 años de vida artística, dedicándole su trabajo a los niños y a toda la familia, fomentando valores y también el desarrollo de proyectos comunitarios infantiles. Tendremos también el día 20, una jornada muy especial. Comenzaremos en la fábrica de trova en Guayavera, con un foro de trovadores amplísimo, dirigido por Raúl Torres, que va a tener también a trovadores como Giovanni Bernal, Mauricio Fideral, Tato Aires, muchísimos trovadores. Es imposible recordarlo porque son más de 10. Y además va a estar dedicado, nada más y nada menos, que a ese maestro que inició la fábrica de trova, Pepe Ordaz, con el lanzamiento de un próximo festival de la trova, que llevará su nombre, y que nos hace, para nosotros es un tremendísimo honor tener esta gran actividad. Estaremos también en el Boulevard de San Rafael, que como ustedes saben, Artex, durante el verano, realizó numerosas actividades en este también corredor cultural. Y Osdalgia, la maestra Osdalgia, nos presenta las rutas de feeling. Vamos a llevar hacia el exterior de los centros entre dos, Artehavana y Boulevard 66, el feeling, la canción, con representantes de este género, habanero. Y vamos a hacer una gran descarga entre las 6 y las 8 de la noche. Eso será el propio día 20. Y cerramos también el 21 con un concierto de Michael Blanco, César Mayor, igual, en el SAUCE. El 19 tendremos el Certeto Manero, en el Salón Rosado de la Tropical, en el proyecto hoy, como ayer en la música cubana. Y ese día también va a ser un espectáculo muy especial, porque se estarán grabando las evidencias para el expediente de la declaración del SAUCE como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con entrevistas precisamente a las personas sobre este proyecto que tiene 7 años, que tengo el honor de dirigirlo artísticamente desde el 2016, y que propone, por supuesto, la promoción del SAUCE, un baluarte de nuestra cubanía, identidad realmente de Cuba en el mundo, y el baile en pareja. Estaremos haciendo esta actividad especial con el Certeto Manero y muchísimos maneros que van a ir a cantar. Y bueno, los estamos invitando a nuestros radio oyentes que nos escuchan y también a ustedes que participen con nosotros. ¿El día 20, cuáles son los días? El día 20, hoy como ayer en el Salón Rosado, a partir de las 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche.